Mi hijo jamás se ha ido a un tatuaje. Porque no los veas, papá. No quiere decir que no los vende. Estoy divorciada, pero sigo siendo mujer. Y los más apasionados, los hombres jovencitos. Frente a mis amigos, mi mamá se comporta como una cualquiera. En el colegio de mi hija, no hay oro de hijos. Es una escuela de gente decente. En mi escuela, bien temprano es que nos hacen reír. Mi hijo es tan pícaro que no tiene novia, porque así puede estar con todas. No sé cómo decírselo a mi mamá, pero a mí no me gustan las mujeres. Hace un año, y cuando tomé esta nueva posición, agarramos un avión, los dos, y junto con Marcos Santana nos fuimos a España a buscar los derechos. Tuvimos la suerte que los derechos eran disponibles, y que Marcos nos apoyó con conseguir estos derechos, y que hicimos una muy buena relación con la gente de Boomerang en España, y tenemos esta serie para convertirla en novela. Yo estoy muy, muy...